Verde Verde que te quiero verde Verde que te quiero verde Verde que te quiero verde Una joya verde verde Cuando ha vivido la ciudad Una vuelta a las puentes Y a la vida natural, pues en la naturaleza, calla al hombre su verdad, en el verde está el futuro de la humanidad, una ola verde cielo y una ola verde mar, que no sé de dónde vino y no sé a dónde va, verde como la esperanza, verde como la creación, verde como la esperanza, que nació en mi corazón, verde que te quiero ver, verde que te quiero ver, verde que te quiero ver, verde como la bravera en la primavera, verde como el nuevo mundo que va a florecer, verde que te quiero ver, verde que te quiero ver.